La octava carrera premio para la Oro 2020 La Cabeza de Ventaja lo sigue por fuera el 6 y Latina Hermosa A un cuerpo y cuarto lo hace el 4 La Cabeza de Ventaja lo sigue por fuera el 6 y Latina Hermosa A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el 9 Flash Tay abierto lo viene haciendo el número 5 Truly Queen junto con el 4 Poppy en los últimos 150 para el disco El 2, Majestic Glory se despegó Sacó varios cuerpos de ventaja en los últimos 40 metros El 2, Majestic Glory gana la octava Y cruzaron el disco El 1, Majestic Glory Gracias por ver el video.